Soy viajera eterna enamorada de tu sol De pampa y silencio, de salinas y mistol Aguas que se lanzan en suicidio magistral Selva verde, mate, amargo y humedad Voy siguiendo el rastro de una estrella azul Lamento mapuche, lágrimas del sur Que se han vuelto témpano de un frío glacial Congelando las miradas, llenando de paz Desierto, distancia cruel Hola familia, buen mediodía, buen año para todos Feliz año nuevo ¿Creían que se iban a librar de nosotros? No, 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 acá vamos a estar En realidad con la Sole vamos a andar por Más ella que yo por festivales Pero todos los domingos a la una aquí vamos a estar Mientras nos aguante, hasta que se den cuenta Hasta que se den cuenta, año nuevo, vida nueva No, vida nueva no, es la misma vida La misma vida, renovada Renovada, las mismas energías eso sí O más quizás porque tenemos muchas ganas de volver a acompañarlos Y de seguir acompañándolos en realidad con la música de nuestro país Con la música que nos representa a todos De este a este, de norte a sur a todos Exactamente, así va a ser feliz 2012 Para tantas familias que están viendo Como cada domingo Ecos de mi Tierra Hoy tenemos en el programa a un conjunto de chicas salteñas Que llevan por nombre Son ellas y son excelentes Ya las van a ver Un aplauso para ellas, por favor, las damas Hay otra dama también, Marcelo Hay otra dama presente hoy Se llama Débora Infante También con su propuesta exquisita, excelente También la tenemos hoy en Ecos de mi Tierra Bueno, desde Catamarca También súper joven, con un aire nuevo Pero también rescatando el folclore bien de raíz Un fuerte aplauso para recibir a Cololo Macedo Fuerte para él Muy bien, querido Cololo Gracias Y ahora vamos a presentar a una agrupación que rinde tributo Pero de alguna manera a ellos mismos Porque en este elenco está alguien que integró la última formación De los Tucutucu, como es Roberto Pérez Está también alguien que formó parte de los Tucu Como es Coco Martos Deca del 60 y 70 Y acompañados por los chicos de Yucham Vuelven a ponerse el traje de gaucho Vuelven a cantar las viejas creaciones de los Tucu Y además nuevo repertorio Como esta canción que ahora vamos a conocer Se llaman Por Siempre Tucu Bienvenidos al primer programa del año ¡Gracias! 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 Yo no puedo decir Que el vivir y existir Me ha sido fácil Que el dolor de la gente Que uno quiere y lo siente No me han hecho sufrir Pero debo confiar No me pueden matar Mis ilusiones De ponerme a cantar Y así echar a volar Mis confesiones De ponerme a cantar Y así echar a volar Mis confesiones Y así echar a volar Mis el corazón El querer es poder lo decían hasta ayer nuestros mayores Y no siempre el que quiere es también el que puede, tengo que comprender Pero debo confiar, no nos pueden matar las ilusiones De volver a cantar y acechar a volar los corazones De volver a cantar y acechar a volar los corazones Roberto Pérez, Coco Martos y los chicos de Yuchan haciendo Por Siempre Tucu Qué linda canción para empezar el año, ¿no? El querer es poder, qué lindo mensaje para mucha gente que nos está viendo en este momento Y seguramente dirá, bueno, otro año más, hay que enfrentarlo Las cosas buenas, las cosas malas nos pasan a todos Así que, muy lindo mensaje, muchas gracias, de verdad Bueno, nosotros hemos empezado un año con mucho optimismo Ahora vamos a pasar a las damas, que hasta ellos también están Ya se pusieron así, enfocando a las chicas que las queremos ver, las queremos escuchar Es cierto Salta tiene mucho que ver con los machos Con la historia de Güemes, con los infernales, con el criollismo Salta, yo te diría que todo el país te aviso Pero Salta es femenina, Salta es mujer Salta la linda la llama Es cierto Y tiene mujeres preciosas que además cantan muy bien Y que nos vinieron a visitar al programa Qué linda apreciación, muy bien, te felicito Empezamos bien el año Bueno, gracias, gracias Bueno, no, no, nos llevamos bien ¿Hay una Sole más buena en 2012? Capaz, ¿eh? Pero ojo que detrás de la bondad se esconde cada vez No, mentira, mentira La verdad que, dejemos de hablar pavadas Están preparadas ellas en el escenario Chaya, ¿no? Chaya de la soledad Que no tiene nada que ver conmigo Es una vieja chaya de César Fermín Perdiguero Hermosa El poeta enamorado Exactamente Bueno, son ellas Y las vamos a conocer aquí en Ecos de mi Tierra ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre la dolida palabra del hombre En la canetrice de su soledad Enciende la copla Su estrella le vuela El canto amanece y el hombre se da Oh, 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 oh Yo soy de mi alma sin esta guitarra No me enamoraba que me haces cantar Tal vez infinita tierra soristán Pero siempre sola por la soledad Tal vez infinita tierra solitar Pero siempre sola por la soledad Si quieren cantar, cantemos Si quieren pelear, pelear, no me han de escuchar El vino ya prende su brazo a dormir El canto amanece y el hombre se da El vino ya prende su brazo a dormir El canto amanece y el hombre se da Mi carta vengo, señora, y si No es de otro mi corazón, ay no Todo ha de ser mientras viva yo Todo ha de ser mientras viva yo Por ese sendero revienta mi grito Sábado del diario que me temaná Bajo las celestes del suje del cielo Y en la tierra más desde medio llorar Desde la angustiada palabra de nombre Perdona la bala de lágrima y sal Si ya no cabemos en la mirajó Cuidamos los olvidos y una soledad Si ya no cabemos en la mirajó Cuidamos los olvidos y una soledad Si quieren cantar, cantemos Si, quieren pelear, pelear, rompean en su lugar El vino ya prende su brazo a dormir El canto amanece y el hombre se da El canto amanece y el hombre se da El canto amanece y el hombre se da Ah, qué grande la chica, qué bien que canta Espectacular Qué buenas que son Felicitaciones, muy linda Muy linda Si quieren pelear, peleemos Pero bueno, me han de encontrar Yo soy peleadora, es cierto, pero no vamos a pelear No vamos a pelear porque hay buena música Porque hay un ambiente hermoso Además celebramos que haya gente tan joven y tan talentosa Como es el caso de quien ahora vamos a presentar Exactamente Que empezó allá por sus 12 años Apodado Cololo Cantaba las canciones conocidas del repertorio folclórico Y catamarqueño Pero además ahora se anima a las propias composiciones Exactamente, proyecta, digamos Es muy bueno Es para tener muy en cuenta Exacta, entre lo que era y lo que puede llegar a ser Muy bien, damos luz verde, verde catamarca Para recibirlo a Cololo Macedo Bienvenida Amanece la vida Despertando los sueños Y se entraza el camino Ya no existe el adiós Puente que va cantando en la noche sonora Los diablos tu anciano va tapando su luz En los pozos esconden salamanca sañera Solo te pido el alma para darte este dolor Dicen que los caminos siempre lejos te llevan Ojalita me acerques hasta tu corazón Apenas amanecida con rostro de tristeza Se lavaba la cara con agua de ilusión Música Donde que vas cantando en la noche brujada Enchizaban las almas hasta el amanecer Música Ya la fiesta termina al llegar la mañana Es un pájaro fiero que se llevó mi voz Dicen que los caminos siempre lejos te llevan Ojalá Ojalá me acerques hasta tu corazón Gracias Cololo Con el poncho de la amistad Te recibimos en Ecos de mi Tierra Pausa, ya volvemos Celeste y blanco tengo el corazón No soy parte de esta tierra Música